Nos sentimos contentos, hermano Pastor, mucho gusto de conocerle, su esposa, nuestro hermano Douglas también, que se comunicó con nosotros, mandamos muchas bendiciones y saludos grandes. Dale fuerte esas palmas y adora a Dios, adórale con libertad, ponte de pie y empieza a adorar la gloria de Dios, ponte de pie y dale la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oh, ¿sabes algo que toca mi corazón? Es que, aleluya, a pesar de estos lugares, quizás podemos decir muy lejos, pero en estos lugares se predica la palabra de Dios y qué bueno que hay guerreros y guerreras que están dispuestos a pelear a la lucha. La buena batalla, sí, Señor. Oh, yo puedo sentir algo hermoso, yo puedo sentir la presencia de Dios. Aquellos que han venido dispuestos, solamente cierra tus ojos y empieza a adorarle y dale libertad al Espíritu Santo. Aquí hay libertad para adorarle, aquí hay libertad de alabanza a Dios. Oiga como dice, y hay momento, dígalo, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Oiga como dice, y hay tiempo, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Oiga como dice, y hay tiempo, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Oiga como dice, y hay tiempo, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Lo que estás haciendo en este lugar, lo que estás haciendo en este lugar es grande. Y sé que seguirás, Señor, engrandeciendo este lugar, Padre. Lo presentamos delante de ti, mi Dios, sin todo lo que harás. Oh, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra. Cuando lo creen, iglesia, vamos, no te desconectes. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, alábale, 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 alábale. Aquí está la presencia del Señor, aleluya. Oh, bendito, 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 bendito. Yo sé que aquí hay adoradores, yo sé que aquí hay adoradores. Hay muchos que solo han venido a perder el tiempo, pero nosotros somos de los que aprovechamos el tiempo, porque estamos adorando a Dios. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Señor, porque, porque fuiste inmolados. Me ha salvado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos, alabanza, toca a tu pueblo, toca a tus hijos de esta hora, Señor, visítanos con tu presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque fuiste inmolados. Con tu poder, con tu poder, santo Dios, salvado, santo Dios, salvado, santo Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya Yo no sé cómo te has presentado delante de tu Rey Pero si estás pasando por el desierto este momento Por si estás pasando por el valle de lágrimas Por si estás pasando por esta enfermedad Solamente te digo Adora a Dios Adora a Él y dice Aleluya 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 Día conmigo Cristo viene Cristo viene Aleluya 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 Yo puedo sentir su presencia Aquí hay libertad para hablar en lengua Aquí hay libertad para danzar Aquí hay libertad para adorar a Dios ¿A dónde están los que adoran? ¿A dónde están los que alaban? Dásela más fuerte esas palmas Aleluya 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 Que no te quedan los que adoran? Que no te venía alaban? Que no te venía alaban? Que no te venía alaban? De no te venía alaban? Que no te venía alaban? ¿A dónde están los que adoran? Mi vida es tuya Señor, aleluya En la cueva alaba, en la cueva alaba No importa nada, tu alabanza el escuche Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda el Señor, aleluya Y Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminan contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba, alaba Alaba, alaba Con tu amor, con tu amor Alaba, alaba Adiós, alaba, adiós Dice, alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Vamos a decir una vez más Alaba, alaba, adiós Alaba, adiós Oiga, qué lindo Alaba, adiós Yo sé que se puede más Yo sé que se puede más Vamos Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Tú puedes decirme cómo voy a adorarle si estoy pasando una prueba muy difícil Solo te voy a decir algo, Dios no pone cargas a quien no la sabe llevar Y si estás atravesando ese momento difícil es porque Dios te cree capaz Que si lo has empezado, Él te va a ayudar a salir Solamente te dice, alábame, alábame, alábame Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Vamos por última vez, díganlo Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Alaba, adiós Oiga, oiga, oiga Oiga Alaba, adiós Mi vida te pertenece Tú sabes, Maestro Que un Señor Hemos aprendido a adorarte Oh, Señor, no solo pongo la vida en mi madre Que está postrada en esa cama Usted va a hacer su obra Y mientras tú haces esa obra en la vida, mi madre Yo te adoro Yo te adoro, Dios Oiga, oiga Vamos, vamos, dale libertad, dale libertad Dale libertad, quien sea la gloria de Dios No podemos callar, no podemos detenernos Vamos, no te detengas Adórale, adórale, adórale Estos son los momentos especiales En los cuales Dios se hace presente Dios se ha hecho presente Su Espíritu Santo está aquí, iglesia Gracias, Dios Llega hasta donde está nuestro hermano Douglas Sé que él no puede estar presente Pero tú lo vas a visitar en este momento, Dios Visita su hogar, su familia, su trabajo, su vida Su iglesia, su pastor, oh Dios Haga lo que tenga que hacer Bendígalo siempre Para que él pueda bendecir a manos llenas de este lugar, oh Dios Sí, Señor Dios, oh Jesús Oh, te adoramos, te adoramos Porque la dulce presencia de Dios está en este lugar La dulce presencia de Dios está en este lugar Cuánto lo cree mi iglesia La dulce presencia de Dios está en este lugar Aleluya Cuánto lo alaba Cuánto lo alaba Vamos, vamos a adorarle Aquí está la gloria de Dios ¿A dónde está el pueblo? ¿A dónde está el pueblo de Dios? Que le alaba con libertad Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Vamos a decir Solamente alábale ¿Y quién vive? La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Y deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Vamos Alaba al Rey Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes Levántame, levántame Levántame, levántame Pero levántame, levántame Ay, levántame, levántame Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo esto me recogerá Aunque mi padre y mi madre me dejaré, con todo esto me recogerá Me recogerá, me recogerá Me recogerá, me recogerá Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder ¡Vamos! De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Porque donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad para adorarle ¿Cuánto lo cree mi iglesia? Y a su nombre, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando, está aquí, aleluya, aquí caminando Juego de vino, juego de Dios, juego es lo que siento en mi corazón Juego de vino, juego es lo que siento en mi corazón Si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos la varegua Elías oró, y el fuego cayó Oró Josué, y el sol se paró, Elías oró, aleluya Jesús Oró Josué, y el sol se paró Porque este es el pueblo de Dios, que le alaba con alegría Este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios, ya está aquí El poder de Dios, ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Este es el pueblo de Dios Que te alabas con poder Este es el pueblo de Dios Vamos Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene así, 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 así se alaba Dios Así, aleluya, así se alaba Dios Con mucha herida y gozo, con mucha herida y gozo Con mucha herida y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos Alaba la gloria de Dios Así se alaba Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alaba Dios Prepara tu pueblo Ya viene tu Rey Prepara tu pueblo Ya viene tu Rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, vamos Son tu alabanza, Dios, aleluya Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también Ayer estuvimos de fiesta y hoy estamos también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Te está tocando mi hermana, te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermana, te está llenando mi hermana Tóca Nazareno, tócame Tóca Nazareno, tócame Tóca Nazareno, tócame Tócame, alaba la gloria de Dios Aleluya Tóca Nazareno, tócame Tócame, tócame con poder Por el día con luna de nube Por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nube Por la noche con luna de fuego Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Por el día con luna de nube ¡Vamos! Por el día con luna de nube Por la noche con luna de fuego Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté Fuego Pentecosté De la cabeza a los pies Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos todos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Santo Aleluya Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará Toda lengua confesará, que Jesucristo es el Señor Y también es mi salvador, que Jesucristo es el Señor Aleluya, tiene mi salvador Y envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder Señor El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí, aleluya El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí Fuego, fuego, queremos más Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios, dime hermano, ¿para dónde vas? Dígalo ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, vamos, digo la iglesia, aleluya Paseate en esta iglesia y llénala con poder Paseate en esta iglesia y llénala con poder Y eso significa Estamos en victoria Y eso significa Estamos en victoria En victoria y en victoria, aleluya En victoria y en victoria Y eso significa Estamos en victoria Y eso significa Estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Aquí está el poder de Dios Siente el fuego del Espíritu Santo Aleluya Dios Siente el fuego del Espíritu Santo Siente el fuego del Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Avanza Dios, aleluya Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad Oiga, qué bueno, aleluya Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y esto significa Y esto significa En victoria En victoria Y en victoria Alabanza Dios En victoria Y en victoria Oh, porque el Señor Ha dado la victoria Cuando los tres En iglesia del Señor Aleluya Y quien es del que vive Y a su nombre El Señor La victoria Ha dado ya El Señor La victoria Ha dado ya Si yo espero En Él Mi batalla Espeñará El Señor La victoria Ha dado ya El Señor La victoria Ha dado ya El Señor La victoria Ha dado ya Si yo espero En Él Mi batalla Espeñará El Señor La victoria Ha dado ya Cuando los tres Cuando los tres En iglesia Y dice El Señor La victoria Ha dado ya El Señor La victoria Ha dado ya Ha dado ya Si yo espero En Él Mis batallas Te llaman El Señor La victoria Ha dado ya Vamos a decirlo El Señor La victoria La victoria Ha dado ya El Señor La victoria Ha dado ya Si yo espero En Él Mi batalla Espeñará El Señor El Señor La victoria La victoria Ya Ya Espeñará Ya 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 Tienes la fuerte 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 Adora a Dios Adora al Rey Él ha entregado Esa victoria Vamos Alábale 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 fuerte Al Señor Aleluya Poderoso Bendito sea su nombre Dios